Música Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches Hoy vamos a hablaros de un modelo muy popular en Argentina Nosotros que el Ford Sierra XR4, 75 aniversario SE Este modelo fue lanzado al mercado a finales de octubre de 1988 Presentándose en la revista para orisas en septiembre de 1988 Que es una revista argentina Este vídeo lo hago porque tengo muchos seguidores argentinos Y por el aprecio que os tengo, pues quería haceros este vídeo Y con uno de los coches que marcó un antes y un después Hablando del modelo, contaba con un color blanco frappé Sin francas laterales Y con alerón posterior que tenía la luz de stock Como decís vosotros los argentinos O tercera luz de freno aquí en Europa Tenía algunos detalles bastante curiosos este modelo Tales así como la faros, para orisas laminado, techo solar Una radio AM FM, reloj analógico Tenía un interior en piel Tanto los tapizados como los asientos Que era en piel color azul Y directamente debemos de decir que tenía una estética bastante buena Por otro lado, debemos de decir que el país de Argentina Fue el primero que tuvo el Ford Sierra Directamente en ventas fuera del mercado europeo Con lo cual fue un modelo bastante común en Argentina Así como era un mercado bastante referente para este modelo Solamente tenía la carrocería de tres puertas Que vemos en las imágenes Bastante atractiva Hay que decir, con los ocho vidrios que tiene El para orisas delantero La luneta posterior Y los tres laterales que tiene en cada lado Uno de los detalles que más diferenciaba en esta versión Era sus llantas Que eran iguales que las del XR4 Pero los agujeros de llanta Tenían un color gris bizón Que daban así una similitud a un coche más señorial Por poner un ejemplo Era un referente en el sector Y Ford lo aplicó bastante bien Solamente, según tengo entendido Se vendieron 300 unidades de este modelo en toda Argentina Con lo cual Lo que hace hacerlo Una edición bastante limitada para este mercado El frontal también era bastante característico de la versión Y la verdad es que el color blanco frappé Le quedaba increíblemente bien Otro dato que tenemos que tener en cuenta Es que iba propulsado por un motor 2.3 SP de 120 caballos de potencia Que le daba una velocidad punta De 188 km a la hora Y una aceleración de 0 a 100 en 10,29 segundos Siendo así un 400 lo que era propulsado Dando las prestaciones que comentábamos Que eran muy buenas para la época Y para el modelo más popular en Argentina En aquel momento Siendo este tipo de concepto de carrocería Otro dato que tenemos que tener en cuenta Es que directamente el volante Contaba con el símbolo de 75 SE Cada estadístico de esta versión Como decimos El volante era como el modelo europeo Y esa tonalidad que vemos en imágenes Bastante equipado con un reloj analógico La radio que comentábamos Y todo el nivel de confort que tenía esta versión Tan característica y de este modelo Más datos de esta versión Es que directamente A día de hoy En el mercado argentino Está bastante cotizada Y los coleccionistas La andan buscando bastante Al parecer Con lo cual Es un modelo a tener en cuenta Y que es completamente todo un clásico Más datos Sobre el motor Pues tenía la tapa de balancines Cromada Con lo cual daba también Mayor calidad Al producto Y La verdad es que está Muy bien equipado Y muy bien rematado En cada sentido Se echa en falta Este tipo de versiones Sobre todo en el mercado europeo Como os decía Quería hacer un vídeo A los argentinos Porque la verdad es que Tengo bastante buenas visitas De vosotros Y estoy encantado ¿Vale? Recordad suscribiros Darle un buen like Y compartir el vídeo Si os gusta el contenido Nos vemos en próximos vídeos Un saludo